Queridos amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a nuestro humilde canal. Hoy en este otro capítulo de vídeos, el catecismo en preguntas y respuestas, tenemos por tema la cruz, la señal del cristiano. Ya sabéis que la propuesta de estos vídeos es simplemente pregunta, respuesta y así atacamos el centro, el núcleo de la doctrina cristiana. Eso sí, una pequeña oración para empezar bien y que Dios nos ayude a comprender nuestra fe un poquito mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, por tu gran bondad y tu infinita misericordia, llena nuestro corazón, nuestra mente también con todas estas verdades, con toda esta luz de la verdad con la que tú quieres iluminar nuestra vida el día de hoy y dejar en nosotros este rastro de luz. Cuando escuchemos tu doctrina, Jesús, la sana doctrina, se alegre nuestro corazón, se alegre nuestra vida y que sepamos conducirnos por ella. Que así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, primera pregunta del día de hoy. Ojo, esto no es un concurso, ¿eh? Primera pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la cruz. ¿Por qué? La Santa Cruz es la señal del cristiano. La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. Simplemente hago un pequeño paréntesis yo aquí. Esta respuesta es la que es. De forma que podríamos parafrasear la Biblia, citar San Pablo, citar mil cosas, pero el Catecismo nos dice esto. La cruz es la señal del cristiano porque en ella muere Cristo para redimir a los hombres. La misión de Cristo que muere en la cruz, redimir a los hombres. Cierro el paréntesis. Esto simplemente lo digo, no lo haré muchas veces más, espero que ninguna más, en estos vídeos de interrumpir la lectura. Pero lo hago ¿por qué? Para que por favor nos fijemos en que cada palabra está escogidísima y cada palabra es importantísima. Por eso ya os dije, voy a leer, voy a leer para que no me pierda nada de nada. ¿De cuántas maneras usa el cristiano la señal de la cruz? El cristiano usa la señal de la cruz de dos maneras que son signarse y santiguarse. ¿Qué es signarse? Signarse es hacer tres cruces con el dedo pulgar de la mano derecha, la primera en la frente diciendo por la señal de la Santa Cruz, la segunda en la boca diciendo de nuestros enemigos y la tercera en el pecho, líbranos Señor Dios nuestro. Esto es signarse. ¿Qué es santiguarse? Santiguarse es hacer una cruz con la mano derecha desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo, para mí que estoy grabando con la cámara frontal del móvil, desde el hombro izquierdo al derecho diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo conviene hacer la señal de la cruz? Conviene hacer la señal de la cruz principalmente al levantarnos, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al empezar el trabajo, antes de comer, al acostarnos y sobre todo al vernos en alguna necesidad, tentación o peligro. Pues venga, aquí termina este vídeo con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntitas sobre la señal de la cruz. Nos vemos. Adiós.